ah aquí está manana y la mananita dos manana uno y el dj y el dj que está aquí cuál es el día que tenemos carácter me está grabando y ahora va a subir eso a youtube no puedo decir nada pero se pone como si no se conocieron un abrazo un abrazo no tengo cena el muchacho le dio el regalo aquí que vengan de todo vengan de todo sí pues ¡Qué maldades que yo he hecho! ¡Dime palacos de asalto! ¡Lo que la hice le hice! ¡Dale! ¡Cerrá los ojos! ¡Dale! ¡Dale! te quitaste la que hace Kaley dale Manny dale Manny dale Manny dale Manny dale Manny ahora Manny Manny dale Manny dale Manny al otro lado ya 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 atrás de vos atrás de vos al otro lado al otro lado al otro lado ya ya avisa que falta? vende, vende pero cerra los ojos para, para, para para, para no, atrás, atrás atrás, para adelante rato 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 r los niños chiquitos ¿Cuántos dulces recogiste? Matías ¿Cuántos dulces recogiste? Matías ¿Cómo están los lentes de Matías? ¿Alguien ha visto los lentes? No tenía Yo creo que ¿Alice no tenía? ¿Alice? Prestame, mami La niña gran que andaba a los lentes ¿Ajá? ¿Guasa? ¿Niquijang? Ok, ok Dale Dale Yo yo qué Yo yo qué No, yo y él Yo y él Jajaja Jajaja Vaya, habla Dale Jajaja 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 Es el mero Vlad El hijo de 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 Platanito Vamos, vamos Levante la barbilla Jajaja ya lo el cebato